La noche de este domingo, una riña familiar en calles de la colonia Santa Cruz-Mellegualco, en Iztapalapa, terminó con un hombre muerto. El cuerpo quedó dentro de un automóvil con tres disparos. Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos personas por su presunta participación en el homicidio. En medio de la crisis sanitaria por el COVID-19, existen otros problemas con los que lidian las autoridades estatales y federales. La Comisión Nacional Forestal dio a conocer que existen 49 incendios, en activo 16 estados los que los tienen, los cuales han consumido ya 8.067 hectáreas. En el caso del incendio del Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, el fuego está controlado, pero solo se ha sofocado un 20%. Y mientras tanto, las locuras de la naturaleza. Por otro lado, una intensa granizada sorprendió a los habitantes de la Alcaldía de Coajimalpa y algunos municipios del Estado de México. En redes sociales se puede ver algunos videos en donde se observa cómo el granizo cubrió una parte de la autopista México-Toluca a la altura de la Marquesa, lo que generó algunos accidentes viales.